La historia me ha parecido de una extracanada, vamos, una cosa rarísima. Vamos a ver, efectivamente este señor perfectamente podría haber pedido ir. No sé por qué no pidió ir, no he entendido, es que no he entendido nada, porque no entiendo qué ventajas podía sacar de colarse en una fiesta, porque es evidente que aunque le llamemos el canapero, este señor no tiene necesidad de colarse a comer canapés en ningún sitio. Por lo tanto, no entiendo bien cómo se le podía ocurrir que llegara ahí, colarse y luego además parece ser que imponer su presencia donde no le correspondía iba a ser una cosa que le iba a funcionar bien. Es que sigo sin entenderlo. A lo mejor sí que la jefa de protocolo decidió poner las cosas en orden, a lo mejor intentar pasar, pero claro, si también quería ponerse a dirigir. Es que me parece todo extrañísimo. Es decir, un señor ministro que tenga tan poca cabeza, tan poca clase, o que tengan ese tipo de subterfugios, que yo no sé con qué fidelidad pretendían hacer esto, como para aparecer sin ser invitado y imponer su presencia, porque efectivamente te hace mucha ilusión el acto, no lo has pedido, que yo no creo que le hiciera ilusión el acto. Apareces, oye, pides disculpas, oye, señor ministro, bienvenido sea usted, tal y cual, pero tampoco coges y dices, ahora yo subo aquí, me pongo aquí, que me vea todo el mundo. Bueno, pues has venido a ver, o sea, eso es toda una situación que yo no entiendo, no entiendo nada y comprendo que realmente al PSOE no le parezca, al PSOE de Madrid no le parezca que haya sido beneficioso en absoluto, pero es que tampoco hubiera sido para Moncloa, ni siquiera para él, ni siquiera para la señora que lo traía, para la señora Robles, a mí entrar con un gorrón, por decirlo de alguna forma. Que bueno, que cojo y digo, oye, es que bueno, que le hace mucha ilusión que viene y se me comporta, ¿vale? Pero si además encima no se me comporta, yo... Es como cuando tienes un novio, un novio así de mala nota, de mala familia, dices, joder, pues es que mi novio lo voy a hacer y veo con él, pero... Te pasa en una discoteca de unos conocidos, tal, pues bueno, te metes a uno, que resulta que luego no se comporta el todo bien, no llevaba entrada, podía haber... Vale, pero en un acto protocolario institucional, a mí eso, todo esto me parece, pues sí, pues como para que pasen los anales de las tracanadas del mundo político sorprendentes, no sé, no sé, es que tampoco, eso, o sea, no he sacado nada, pero es que tampoco entiendo que pretendía sacar.